Si te apetece bien, te voy a mostrar este cuadernito de viajes. Mira, pongo mi nombre para, si se me pierde, que me lo puedan devolver. Aquí estoy estudiando unos nuevos estilos, formas personales de composición. Luego seguí con otros estudios de la fuerza del lápiz. Aquí quiero realizar una composición escultórica muy interesante. Y sigo estudiando hasta ver cómo se realiza un pajarito en cerámica. Las distintas fases para hacerlo siempre son apuntes de cuaderno, cómo realizar una menina en cerámica. Y mira, ya me dedico a Cuenca, las casas de Cuenca. Bueno, son interesantes estudiar formas, chilida, un florero que tenía en casa, un soldadillo. Bueno, mira, fui a ver la puerta de Toledo. La dibujé allí del natural porque pienso hacer un cuadro de esta puerta. Y aquí, no sé por qué se me ocurrió, pues, hacer un dibujo de Antonia Santolaya. Estudiar cómo expresa ella esa maternidad en un libro que ilustró que se llamaba El extranjero. Bueno, luego seguí dibujando un poco. Como estaba mi nieta cerca, pues, bueno, aquí vi a un personaje y lo traté. Luego ella estaba leyendo un libro del diario de Greg. Y dije, bueno, pero volví al estudio que me interesa de los mochicas y la cultura nazca. Un señor en el metro, en el que suelo viajar, cuando voy a Madrid. Y llego a México y en la casa de mi hijo, hasta un cuadro mío antiguo que está ahí detrás y un florito que me inspira. Comienzo a estudiar un poco la región maya. Y veo lo que puede ser la cerámica con arcilla roja de los Nayarit también, en otra parte. Es muy interesante. Este círculo de danzas que Matisse hizo también la danza. Pero fíjate, esto escultórico es muy interesante en cerámica. Y luego los tres músicos. Estos tres músicos también los hizo Picasso. Pero es una cerámica Nayarit. Aquí tenemos una cuestión de Colima. Y también me llamó la atención, fíjate, cómo dibujaban los perros y los cachorritos con la perra. Bueno, luego me distraje un poquito dibujando temas secundarios. Pero volvió otra vez a la pintura y al dibujo buscando temas. Y este signo es muy interesante porque luego se reproduce igual en el lago Titicaca. La cultura de Pucara, pero lo tienen también los de México. En alguna cueva maya se ve. Bueno, sigo dibujando y veo a los Nayarit. Pero estas casitas me recuerdan un poco algunas que había visto yo en otros sitios. Un dibujito. Y en Chiapas me encontré, fíjate, esto es dibujo del prisionero que me recuerda a los... El prisionero que tiene en Egipto Tutankamón porque lo tiene grabado en el carro con el que iba a cazar. Esta es la casa donde vivía, que la dibujé también. Y aquí, fíjate, una tapa de un incensario. Una pintura. Vuelvo al tema. Cuadrado en seis líneas. Pintura sobre la puerta de un patio interior. En la jamba de una tumba veo también las olas. El concepto este que te comentaba de la serpiente emplumada. Que es la tempestad, el mar fuerte, ¿sabes? Y sigo estudiando un jeroglífico pintado de una mano. Bueno, eso también lo hizo luego Le Corbusier. El mono escriba. Y aquí, cuando ya me meto en los códigos, es que es admirable cómo llegaban a representar las cosas. Aquí tenemos el sicalcoliuki, que es una greca escalonada, que es la estilización del cuerpo de la serpiente en movimiento. Que es la tierra, que es el agua. Y aquí, en el código Feger-Bacher, es interesante cómo está de perfil. Y sin embargo, hay algunas cosas, como son los senos de frente. Y ella se nota claramente que está hablando. Y los pies, fíjate, no están de perfil. Están en plano. Y en el otro. Esto parece ya hasta picaciano. Está con las dos manos en movimiento, porque está hilando. Pero, ¿cómo le da el movimiento colocando las manos de esa forma? Bueno, ya que es el código NUTAL, que quiere significar que en la ciudad de la serpiente, el día 2 de Pedernal. Y eso es su manera de escribir. Una iconografía muy interesante. Y aquí, cómo tenían los signos de los días. Y cómo llega a representar, cómo tiran un propulsor, que es un arma. Y ahí tenemos la serpiente, que es como un símbolo del viento, pero esa forma de realizarlo es muy interesante. Aquí tenemos cómo representan el cultivo de la tierra, en el Códice F. Gerbar y Mayer. Y luego, ya posteriormente, tenemos a los aztecas, que es completamente distinto. Y esta es muy interesante, cómo la madre se atraviesa la lengua en un modo de sacrificio para conmemorar el nacimiento del próximo rey. Aquí tenemos el ascenso de Pascal al trono. ¿Cómo se le representa? Fíjate cómo ese trono que tiene ahí con los... Yo no sé si son leones o qué son. Recuerda algo a una cultura egipcia. Y Pacal, rey de Palenque. Aquí un altar anterior de los Olmecas. La gran Coatlique. Y voy pasando ya más rápido. Fíjate, aquí ya sabían escribir. Pero es inicios de la imprenta, quizás, porque tienen una rueda que va girando y va haciendo esta impresión. Bueno, sello Olmeca. Otra vez la serpiente. Qué símbolos tan interesantes. Tu zapán. La flor de los cuatro pétalos. En Teotihuacán. Figurillas de barro. Una parte del Códice. Todo esto que es impresionante. El árbol de Temuanchán en el código Fejerbari. ¿Cómo sangra? Aquí el árbol que se rompe y dice su morada llega al fin. Tamuanchán. Bueno, la cultura Olmeca otra vez. La vemos. Ya habíamos visto este altar. Es que es impresionante ver a qué grado de perfección llegaron y de expresión. Aquí vemos otra vez la mano que hablaba antes de Le Corbusier, pero que está aquí en una piedra del Metropolitan Museum Rockefeller. Y está dibujada. El Jack Mall. Y voy a ir más rápido porque, claro, si no, nos vamos a eternizar en este cuadernillo. Aquí, relación entre Tiaguanaco y los mayas. Le Corbusier. Leonardo da Vinci. Estudios. Como en muchas cerámicas integran la espiral y el triángulo y el zigzag. El símbolo encerrado. Espirales. Y así estamos llegando ya a el cuaderno en el que comentamos la parte que de las figuras en las piedras y su simbolismo. Aunque alguno cree que son solamente modo de colocar la piedra. las espirales. Bueno, aquí me distraje pintando en Guadalajara una puerta y llegamos a ver a el dios de en realidad a Quetzalcóa. Y me llamó la atención esta redondela que es un crucigrama de los cuatro vientos pero también en los escudos de los mochicas aparece esa redondela. Pero él es el atributo del huracán que lo tenemos aquí el Sonekuili pero es el dios ya de la fuerza esta del viento es el dios de la la serpiente emplumada que se traga todo. Figuras en el arte maya pero representaciones que luego tienen ya vuelvo a insistir su relación con unas cosas que he visto yo en Tiaguanaco sobre todo estas serpientes que luego parecen cóndores pero mira en Pucara ahí se ve también la fuerza del viento esta es una piedra con signos sismoides combinados en forma de zigzag con motivos cruciformes es una piedra tallada que se encuentra allí en Pucara al lado del lago Titicaca cerca de Puno y aquí están otros signos y símbolos lago Titicaca y este es maya y así voy terminando mi cuadernito viendo la cerámica y mira hasta divirtiéndome un poco con un florero ahí en la casa de mi hijo y luego cuando nos fuimos de paseo pero volví otra vez al templo de Quetzalcóatl que es la serpiente emplumada la gran diosa del agua aquí tenemos otra vez un mascarón y aquí una pintura un mural en Tetila esta piedra que tiene cuatro metros por tres sesenta y dos es muy importante ahí tenemos detalles de las fechas calendáricas mira eso ese detalle es muy interesante cerámica 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 y me estoy acercando ahora ya a ver al gran Diego Rivera qué manera de pintar lo suyo mira esta escena humilde humilde y con ello termino este libro de recuerdo y de viaje de lo suyo es lo suyo Gracias. Gracias. Gracias.